¡Suscríbete al canal! No sé qué pudo pasar. Empezaron a disparar y yo debía replegar a mis hombres, pero pasó algo dentro, algo dentro de mí. Me entró pánico y los envié a la zona de peligro. Cuatro hombres resultaron heridos. A uno le amputaron una pierna. Me dieron otra oportunidad, pero volví a fallar, volví a fracasar. Se dieron cuenta de lo que yo ya sabía. Que no sé cumplir órdenes. Y que tampoco sé darlas. Hay gente que tiene miedo a las alturas, otros al agua. Y algunos nos dan miedo la responsabilidad por la muerte de los demás. Ese soy yo, Rock. No quiero cargar con eso.